Las autoridades catearon el lugar y otro domicilio y encontraron restos humanos dentro de bolsas de plástico en un refrigerador. Su esposa también en su declaración refiere que su marido fileteó las piernas de mi hija y que le salió un kilo de visteces y que días después se los comieron asados. ¿Alguna otra misión que tiene que hacer en la vida? ¿Misión? Pues el patrón no puede salir de esta, pero si salgo de una vez le digo a los patrones voy a seguir matando mujeres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.